...al corazón y demonizar No vale la pena revivir historias con este sueño mujer Mi mente ha perdido la puerta a la esquina de tu corazón desierto No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena nunca recuerdo que no volverás No vale la pena vivir la pena que nos trae dolor No vale la pena no no dar el frío que llevo por favor Es la pena que me engañe y quise retroceder No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir mintiéndole a mi soledad Es como quiero que sepan la gente de mi triste realidad Que el mundo tiene por allí, por allí, por acá ¡Hey! ¡Me tome de la casa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!